Como te cuento el silencio que me atrapa cuando hablas Silencio que me asesina dejándome sin palabras Como te digo que pienso si no adelantamos nada Tu no escuchas lo que siento y yo tiro la toalla Cuando ya bajo los brazos porque no arreglamos nada Tu sigues en el combate mientras suena la campana Saco mi bandera blanca tan gastada de derrota Rendirme no es que yo quiera pero a veces se me antoja Hay amor que no se está pasando que sin vivir Antes todo era blanco y ahora gris Se encienden las alarmas y el temor Que en plena amor caemos en la trampa otra vez Porque no lo arreglamos de una vez Si no le hacemos daño al corazón Si no podemos vivir el uno sin el otro De pronto dices que quieres que te deje y no me hablas Más miedo me da el silencio si me grita tu mirada Y tantas vueltas que doy para resolver la historia Intentando convencerte y me falla la memoria Y que bonito que en sueños a veces nos reconciliamos Luego a veces me despierta y no recoges mi abrazo Y te espero en mi guarida mientras suena un triste tango Con sabor a despedida y cansado de fracasos Hay amor que no se está pasando que sin vivir Antes todo era blanco y ahora gris Se encienden las alarmas y el temor Que pena amor Caemos en la trampa otra vez Porque no lo arreglamos de una vez Si no le hacemos daño al corazón Si no podemos vivir el uno sin el otro Lo dice Irving Manuel Ay amor Que no se está pasando que sin vivir Antes todo era blanco y ahora gris Se encienden las alarmas y el temor Que pena amor Que pena amor Caemos en la trampa otra vez Porque no se está pasando que sin vivir Porque no lo arreglamos de una vez Si no le hacemos daño al corazón Si no podemos vivir el uno sin el otro Que no se está pasando que sin vivir Porque no se está pasando que sin vivir